Tapungaka, nombre que significa, boca de lanza en Wanamara, es un género de pterosaurio ananguérdido recuperado de la formación Toolewuk marina del Cretácico Inferior en Queensland, Australia. Tapungaka representa al pterosaurio más grande conocido del continente australiano. El género actualmente contiene una sola especie, Tapungaka shawai. Tapungaka fue descubierto inicialmente en junio de 2011 en la formación Toolewuk del Albiense Superior del Cretácico Inferior, en el país de Wanamara, noroeste de Queensland, Australia por el fosilero Sr. Lenshaw. Más tarde sería excavado en la roca circundante por el Museo Cronosaurus Corner. El género se describiría más tarde en 2021 sobre la base del holotipo KKF-494, que representa sólo una mandíbula parcial sin dentición. Además, después de la descripción inicial, el Museo Cronosaurus Corner luego colocaría el holotipo de exhibición para el público en general. La especie tipo Tapungaka shawai fue descrita por Timothy Richards, Paul Stuncat y Steven Salisbury del Museo Cronosaurus Corner. La envergadura de Tapungaka se estimó mediante una comparación con especies relacionadas. Sería entre 5,83 a 9,47 metros, basado en una extrapolación de Ananguera piscator y Tropeognatus mesembrinus respectivamente. Las mandíbulas inferiores se parecían más a las de Apiscator, de lo que se concluyó que una envergadura de 6 a 7 metros era probable. En su descripción, Tapungaka se asignó dentro de la subfamilia Tropeognatinae de la familia Anangueridare, taxón hermano tanto de Ferrodraco como de Mitunga. El siguiente cladograma muestra una topología publicada por Richards y colegas en 2021, que se basa en un estudio realizado por Borja Holgado y Rodrigo Pegas en 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!